Si para usted lo más importante para comprar su casa este año es tener un pago bajo que esté por debajo de $2,000 dólares, le tengo la solución. El área de Bushnell en la Florida Central, a tan solo 50-55 minutos del downtown de Orlando, es una de las mejores opciones para las familias que están tratando de comprar casas amplias pero que tengan un pago bajo. Esta área ofrece casas de dos pisos, cuatro habitaciones y dos baños y medio con un pago promedio mensual aproximado de $1,950 dólares al mes. Así como me escuchó, $1,950 dólares al mes. Lo mejor de todo es que esta área de Bushnell no tiene para nada tráfico. Estamos a tan solo 14-15 minutos de la intersección del Thorpein, en un área que está en pleno crecimiento y yo quiero que camine conmigo la casa que les estoy presentando porque esta es la mejor opción que he visto en el 2022 para las familias que quieran hacer realidad el sueño americano. Es una casa súper amplia, una casa como esta de dos pisos. Fíjense lo hermosa que es esta casa, tiene un súper diseño y excelente precio y se encuentra a tan solo 14-15 minutos de la intersección del Thorpein. Y ahora sí, vamos a recorrerla rápidamente porque sé que su tiempo es muy importante. Open Concept en la cocina, la sala, para la familia. Granito en la cocina, tanto en el mesón. Granito de primera en todos los topes de la cocina. Podemos ver cabinetes blancos, electrodomésticos en acero inoxidable. Giramos por aquí la cámara. Vamos a ver el mesón de granito. Y el dishwasher. También de acero inoxidable. Ahora vamos a subir para que vean las habitaciones. Y ya estamos aquí en el segundo nivel. Llegando, caminamos la habitación máster. Cabe una cama aquí con sus mesas de noches, con su televisor. Vean lo amplia que es. Recuerden que estamos en el área de Bushnell. A tan solo 14-15 minutos de la intersección del Thorpein en la Florida Central. En un área que está en pleno desarrollo y que ofrece pagos mensuales por debajo de $2,000 dólares. Miren el walk-in closet de la habitación máster. Parece una mini habitación, súper amplio. Quiero que lo vean conmigo porque para las señoras de las casas, por lo general, esto es una súper necesidad, tener un closet amplio. Bueno, salimos de la habitación principal y ahora nos vamos hacia las otras tres habitaciones. Las vemos por aquí rápidamente. Habitaciones amplias, cómodas. Casa de dos pisos. Cuatro habitaciones. Dos baños y medio. A tan solo 14-15 minutos del Thorpein. Y lo mejor de todo es que el pago mensual de una casa como esta está por debajo de $2,000 dólares. Alrededor de unos $1,950 dólares al mes. Les acabo de presentar una casa modelo que está en el área de Bushnell. Un área que está en pleno crecimiento en la Florida Central. Muy cerca de la intersección del Thorpein. A tan solo 14-15 minutos del Thorpein. Señores, aquí no hay tráfico. Muy importante porque cuando comparamos otras áreas de la Florida Central, esta área específicamente está comenzando y no tiene problemas de tráfico. Adicionalmente, lo mejor de esto es que estas casas están diseñadas para las familias que trabajan en la Florida Central y que no pueden hacer pagos altos mensuales para comprar su casa. El pago mensual de una casa como esta, de dos niveles, cuatro habitaciones y dos baños y medio, es de aproximadamente $1,950 dólares al mes. ¿Quieren más información? Llámame a Welti Realti al 321-977-2024. 321-977-2024. Y haz realidad el sueño americano en el 2022 porque sí se puede. Que Dios te bendiga.